y ya en la segunda fase hablar más, centrarnos más un poco con la doctora Diana en el tema de extracción. Nosotros somos un gremio, que ustedes seguramente ya nos han visto, somos un gremio joven, estamos participando con gran entusiasmo en esta industria, y básicamente nuestro trabajo gremial es, obviamente la defensa y la promoción de la industria, recoger diferentes visiones de toda la cadena de valor que ayuden en la construcción de una política pública, que permita que el país aproveche esta gran ventana de oportunidad que se nos está dando, que cada día es más pequeña esa ventana. En el vecindario, importantes países y países amigos ya están entrando en forma agresiva y en forma importante, no solamente con legislación, sino con inversión en esta industria. Bienvenidos ustedes, aquí están nuestras redes sociales, si me permites profesor, están nuestras redes sociales para que nos contacten, nos gusta oír nuevas propuestas, nos gusta poder canalizar propuestas nuevas de emprendedores y empresarios que ayuden a trazar esa línea que debe tener el país en general para aprovechar todas estas grandes oportunidades que nos puede dar el cannabis medicinal y el cannabis industrial, de bienestar obviamente para miles y miles de pacientes, pero también de oportunidades económicas, locales, nacionales y regionales. Ahora sí, presento a nuestros invitados, por favor, profesor, el profesor Iván Darío Gil, como ya lo anotamos, es un profesor asociado al Departamento de Ingeniería Química, pero adicional a, y es un doctorado, como ustedes muy bien lo están viendo ahí en la ingeniería, procesos y productos, pero adicional es un líder hoy en esta industria, ha venido convocando a diferentes profesionales para que participen, ha creado no solamente una red de investigación, sino de promoción y de capacitación en la industria, y obviamente estamos muy contentos de que nos pueda acompañar. Igualmente, tenemos a la doctora Diana Powers, que también es ingeniera química, hoy trabaja en Canadá y es científica, queremos anotar esto y resaltar esta cualidad de la doctora Powers, porque como lo anotamos, consideramos que el tema científico es importante en esta naciente industria. Nada más, comenzamos unos minutos tardes, esperando a que tuviéramos más participantes, ya estamos creo que listos, y le doy la palabra al doctor Iván Darío, nuevamente agradeciéndole a él y a la doctora Diana, la mecánica es escucharles a ellos sus conferencias, sus presentaciones, las preguntas que ustedes tengan, por favor hacerlas a través del chat, vamos a tratar de al final resolver algunas preguntas, y las que no podamos resolver a través de este webinar, las resolvemos a través de nuestras redes. Gracias, bienvenidos a todos ustedes, y comenzamos este importante escenario de capacitación y reflexión. Bien, buenos días a todos, pues muchas gracias primero que todo a la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial, y en particular pues a César por la invitación y a Mónica, por permitirnos participar desde la Universidad Nacional, y compartir con ustedes un poco acerca de lo que venimos trabajando en cannabis medicinal, y pues en particular lo que desde el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, que es al departamento al que pertenezco, y el grupo de procesos químicos y bioquímicos de este departamento, podamos aportar entonces en esta charla, y bueno, pues en otras cosas que les iré a contar en este rato. Entonces, pues la charla de cannabis medicinal, procesos, diseños y equipos, la he dividido en estos cinco aspectos, voy a hablar un poco del tema introductorio, aunque ya César mencionó, digamos, algunos aspectos relacionados, pero como para ponernos un poco en contexto, luego hablaremos de qué es la planta de cannabis y qué es eso que por todos lados escuchamos alrededor de cannabinoides y terpenos, y por qué generan interés. Luego un poco del procesamiento de cannabis, que es básicamente lo que nos reúne en torno, digamos, al trabajo que estamos haciendo desde el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, mencionar algunos aspectos del control de calidad, y luego contarles un poco qué podemos ofrecer nosotros, y digamos, en qué estamos trabajando en este momento, para que quienes se quieran unir y quieran participar con nosotros, pues son bienvenidos. Entonces, pues empecemos hablando de que ya se conoce y es bien sabido que en muchos lugares del mundo se ha venido legislando y legalizando el uso del cannabis con propósitos medicinales y con propósitos recreativos. En esta figura están viendo ustedes entonces los países marcados en verde, que hoy en día ya tienen permitido o legalizado el uso del cannabis con fines medicinales bajo prescripción médica, y los países marcados en azul, que son países que permiten cualquier uso, tanto medicinal o científico como recreativo, dentro de los cuales se encuentran liderando Estados Unidos, Canadá, Uruguay. Pero es interesante ver cómo en la zona de Latinoamérica, aquí en nuestra región, un buen número de países ya se ha sumado, digamos, a este aspecto de trabajar el cannabis con propósitos medicinales, y todo esto ha generado pues un interés muy importante en el mundo, de tal manera que se estima que el mercado global de cannabis legal podría alcanzar a estar en los 146 mil millones de dólares para el año 2025. Y eso entonces supone una apuesta interesante desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista científico y comercial, entre otros, para poder trabajar en este aspecto y aprovechar las ventajas que podría tener Colombia para estar en el mercado. Por colocar algún ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay una dinámica interesante, sobre todo en algunos estados, ya se están ofreciendo carreras o formación en el tema de cannabis medicinal. Aquí estamos viendo esta nota de prensa en donde la Universidad del Norte de Michigan ofrece un curso, o mejor, un título en química con especialización en plantas medicinales. Y esta decisión la toma esta universidad pues teniendo en cuenta que el mercado en Estados Unidos reportó alrededor de 6 mil 800 millones de dólares para el 2017, y se espera que para el año entrante esté alrededor de 21 mil 600 millones de dólares. Entonces, esto muestra la necesidad de formación en el área de cannabis medicinal, y se observa que varias universidades en Estados Unidos han emprendido entonces estos procesos de formación en diferentes áreas dentro de esto que llamamos cannabis medicinal. Aquí vemos que, por ejemplo, en el área médica, en los aspectos regulatorios, en ciencias, aquí con el pregrado de la Universidad del Norte de Michigan, en psicología, hay ejemplos también en la parte de negocios y otras aplicaciones en términos de medicina. Entonces, lo que hemos visto desde la Universidad Nacional es que ya hay una oferta importante de formación en cuanto a regulación, aspectos médicos, psicológicos, del negocio y cosas del cultivo. Sin embargo, encontramos un vacío y una necesidad de generar conocimiento y de generar formación en lo que respecta a la etapa de procesamiento. Es decir, cuando se toma la flor de cannabis y ya se empieza a procesuar o a trabajar, a transformar para llegar a productos de valor agregado. Entonces, es por esto que, como lo mencionaban hace un momento, César, desde la universidad estamos ofreciendo el curso de procesamiento de cannabis medicinal, de la teoría a la práctica. Es un curso del que les voy a hablar ahora en un rato, hacia el final de esta intervención, para contarles un poco de qué se trata e invitarlos a participar. Pero básicamente, digamos, está orientado al procesamiento de cannabis medicinal. El objetivo, digamos, de la Universidad Nacional es ofrecer este tipo de cursos y ya estamos preparando un diplomado que estaremos ofreciendo el año entrante con un componente, digamos, de mucha más presencialidad, con un mayor número de horas para poder, digamos, ofrecer una formación aún más completa. ¿Qué pasa en Colombia o por qué el interés en particular en Colombia? Seguramente ustedes lo han oído mencionar. Pues todo, entre otras cosas, se genera hace unos cuatro años, a partir de la emisión de la Ley 1787 de 2016, en donde se empezó a regular la fabricación, el uso de semillas y cultivo de cannabis y también, pues, la posibilidad de fabricar derivados de cannabis. Y se delegó entonces en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Justicia el otorgamiento de licencias con un crecimiento en el número de licencias que es bastante marcado. Al día de hoy se puede decir que el Ministerio de Salud ya ha otorgado 171 licencias para lo que corresponde a la fabricación de derivados de cannabis. Y se observa que el Ministerio de Justicia ha entregado al 5 de marzo de este año 98 licencias para el uso de semillas para siembra, 164 para el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y 394 para plantas de cannabis no psicoactivo. Estas últimas cifras del Ministerio de Justicia actualizadas a abril de 2020. Esto, pues, obviamente aparece, entre otras cosas, porque Colombia tiene varias ventajas que lo hacen competitivo para estar en la industria del cannabis medicinal. Principalmente su clima tropical, la posibilidad de tener 12 horas de luz natural, una experiencia bien grande y marcada que tenemos en floricultura, la disponibilidad de muchas áreas de cultivo. Y fuera de eso, la posibilidad de tener varias cosechas al año, entre tres o cuatro cosechas al año, que hacen que tengamos una productividad más elevada. Se estima que alrededor de 5 millones de personas en Colombia son potenciales pacientes para ser utilizados con tratamientos que utilicen cannabis medicinal. Es decir, que hay un mercado disponible, al menos internamente. Se espera que Colombia pueda llegar a estar dentro de los 10 mayores productores en el mundo de cannabis medicinal o de cannabis en general. Y luego, pues, también se ve que los costos de producción en Colombia son competitivos con los que se tienen en otros lugares, estando casi que tres veces por debajo de lo que cuesta producir un gramo de flor, por ejemplo, en Canadá. Entonces, todo esto, ambiente y todo este contexto, es lo que ha generado ese interés en Colombia tan importante y que está demandando, entonces, esfuerzos desde varios sectores. En el mundo, pues, obviamente, ha sucedido algo similar. En esta gráfica estamos viendo cómo se ha comportado la producción, el consumo y las existencias de cannabis a nivel mundial entre 1998 y 2017. Fíjense que en un espacio de 20 años, pero sobre todo en los últimos seis años, hubo un crecimiento muy marcado, tanto en consumo como en fabricación, y, pues, esto generó, obviamente, mayores existencias de cannabis. Y esto, pues, gracias, entre otras cosas, a los aspectos de legalización que empezaron a aparecer en diferentes países que ya generan, entonces, un ambiente para pensar en esta industria. Para Colombia en particular, pues, hay ya varios estudios que reportan las oportunidades que se pueden tener. Se puede desarrollar en general un portafolio muy amplio de productos en diferentes niveles. Digamos que desde transformación básica, pues, se pueden ya producir los aceites, se puede trabajar también sobre resinas, terpenos, aislados, pero además también otros productos o formulaciones o definición de productos que se pueden entregar en pastillas, gotas, cremas, pomadas, alimentos, productos, bebidas energizantes. Es decir, hay un gran campo en el cual trabajar. Nosotros, en particular, en el curso que vamos a ofrecer, vamos a tener una charla de un experto, ahorita les contaré un poco, en donde nos hablará no solo de cómo generar productos o de cómo trabajar en la parte de productos con fines medicinales, sino también en otras aplicaciones y en otros productos que se pueden generar a partir de la planta de cannabis. Bien, con este contexto, entonces, entremos a hablar un poco más ya de lo científico y a mencionar algunos aspectos que hacen interesante a la planta de cannabis y a los compuestos que allí se generan. La planta de cannabis, entonces, pues, pertenece a un grupo que se conocen como las canabasias y dentro de ella la especie cannabis sativa, originaria de Asia, es la que describe, digamos, esta planta que a su vez se divide en tres subespecies, que son la cannabis sativa, la indica y la ruderalis. Las tres son especies de la planta que se, digamos, se difieren básicamente por algunas características como el tamaño, aquí estamos viendo, digamos, una imagen comparativa de los tamaños, normalmente la ruderalis crece alrededor de los 80 centímetros, indica puede estar más o menos en dos metros o entre uno y dos metros y sativa puede crecer hasta cinco metros. También se diferencian un poco en el tiempo que tardan en florecer, la que más tarda en florecer es la subespecie sativa y también un poco en los contenidos de canabinoides, ya sea canabinoides psicoactivo o no psicoactivo, que puedan obtenerse de este tipo de subespecies y de las variedades. Entonces, aquí digamos que la botánica juega un papel importante, el trabajo en el cultivo. En nuestro curso vamos a tener también una charla de una experta en botánica y en biología que nos va a hablar de cómo jugar, digamos, y cómo administrar todo este tema de la especie y de las variedades en la planta para lograr rendimientos y demás dentro del cultivo que son de interés. En la planta de cannabis, la flor que interesa es la flor hembra, es allí en donde se forman esta especie de secreciones que se conocen como tricomas glandulares, que son esas vellosidades que se ven aquí y que vistas, digamos, de manera más cercana, pues corresponden a este tipo de estructuras en donde hay una cavidad secretora que es donde se generan o se producen por mecanismos biosintéticos los canabinoides y los terpenos. Entonces, también, pues uno dependiendo de la coloración del tricoma, de si es lechoso, de si es ámbar, va a encontrar una determinada composición de canabinoides y va a poder determinar el momento en el cual deba cosechar. Entonces, digamos que es responsabilidad de estos tricomas glandulares presentes en la inflorescencia de la planta en los que se debe trabajar con mayor anhelo para lograr, digamos, un producto de muy buena calidad. ¿Qué se genera allí entonces? Los canabinoides, que digamos son sustancias químicas que se caracterizan porque tienen la capacidad de enlazarse con los receptores canabinoides del cuerpo humano y del cerebro humano y que tienen unos efectos similares a los efectos que tienen los canabinoides que produce la planta canabisativa. Entonces, desde ese punto de vista, pues uno puede clasificar los canabinoides en tres grandes grupos, lo que se conoce como los fitocanabinoides, que son precisamente los canabinoides producidos por la planta de cannabis, los endocanabinoides que están en el sistema endógeno, en el cuerpo humano y que son entonces con los cuales se hace la conectividad o el enlace y los canabinoides que se podrían producir por vía sintética. Dentro de los canabinoides, entonces, tres de los más conocidos son los tres que estamos viendo ahí en la diapositiva, el tetrahidrocannabinol, el canabinol y el canabidiol. El tetrahidrocannabinol, más conocido como THC, es el que, digamos, representa la mayor actividad psicoactiva, mientras que el CBD es no psicoactivo y, por el contrario, pues tiene la posibilidad de tener potenciales de aplicación en medicina, entre otras cosas. Eso explica entonces por qué lo que encuentra uno hoy en día es gran cantidad de información acerca de las posibilidades de aplicaciones medicinales de los canabinoides. En esta figura que estamos viendo aquí se trata de resumir y de ilustrar cómo es posible tratar, por ejemplo, calambres utilizando CBD o regular un poco dolores de cabeza también. Fíjense que, por ejemplo, para tratamientos de migraña se recomiendan formulaciones que contengan CBD y THC. Fíjense que, por ejemplo, para el tratamiento de fatiga se habla de THC. Y así, digamos, que empiezan a aparecer una gran cantidad de posibilidades de formulaciones. Una cosa que es importante mencionar también es que la planta produce las formas ácidas de los canabinoides, ácidos carboxílicos de esos canabinoides que luego se convierten a las formas neutras dentro del procesamiento. Entonces, por eso hay algunas de las formulaciones que no hablan de THC, sino, por ejemplo, de THCA, en este caso, o en este caso, haciendo referencia a la forma ácida del THC que también puede ser utilizada dentro de estas aplicaciones medicinales. Aquí también, entonces, vamos a trabajar nosotros de la mano con una médico experta, digamos, en los efectos medicinales del cannabis que nos va a contar un poco cómo son esas interacciones, cómo son esas conexiones de los fitocannabinoides con los endocannabinoides que permiten tratar diferentes enfermedades y que explican un poco desde el punto de vista científico su aplicación medicinal. Los terpenos, entonces, aparecen como otra alternativa. Esos terpenos, entonces, pues son compuestos orgánicos, aromáticos y volátiles que también se producen dentro de las rutas biosintéticas que trabaja la planta de cannabis partiendo de un compuesto que se llama el piroposfato de isopentenilo y, pues, son constituyentes primarios de muchos aceites esenciales en plantas y flores y, obviamente, pues, en la planta de cannabis así sucede. Desde el punto de vista químico, pues, los terpenos son uniones o moléculas que están constituidas por uniones de una molécula base que es el isopreno y dentro de los más conocidos y de mayor contenido en la planta de cannabis, pues, están el mirceno, el limoneno, el pineno, entre otros. Entonces, estos terpenos, pues, son muy importantes porque también tienen aplicaciones terapéuticas y, además, dentro de la planta cumplen una función muy importante en el cuidado de la planta, en la regulación de temperatura en la planta, en la protección contra insectos principalmente. Entonces, por eso también es muy importante el estudio acerca de la producción de estos terpenos y luego de su extracción para poderlos aprovechar con fines terapéuticos, como estamos viendo también aquí en esta otra gráfica, en donde se observa que por sí solos tienen efecto para el tratamiento de algunas enfermedades, pero igual tienen sinergias o pueden trabajar en conjunto con canabinoides como el CBD o como el THC. Luego, allí también aparece una oportunidad de formulación de productos que involucren mezclas de terpenos con canabinoides para lograr determinados efectos. Esto es, entonces, lo que constituye muy básicamente el tema de la planta de cannabis y la importancia de los canabinoides y de los terpenos. Miremos ahora, entonces, un poco a qué hace referencia el procesamiento o de qué estamos hablando cuando hablamos de procesamiento. Uno podría clasificar la etapa de procesamiento de cannabis medicinales o las fases de procesamiento de cannabis en tres grandes grupos. El primero de ellos, constituido por lo que tiene que ver con el cultivo y la producción, que es donde se lleva a cabo la propagación, la vegetación, floración y posterior cosecha. Luego viene, entonces, la poscosecha, en donde ya se empiezan a hacer tratamientos físicos, principalmente de corte, secado y, digamos, molienda y adecuación del producto para llevarlo luego a los procesos de manufactura, en donde ya se empieza a hacer extracción, winterización y una serie de operaciones que tienen como objetivo, por un lado, extraer los componentes de interés, los canabinoides, los terpenos. Por otro lado, purificar y hacer, digamos, más ricos de esos extractos en ese contenido de canabinoides y luego separaciones avanzadas que permitan ya obtener aislados cristales con diferentes tecnologías para poder, entonces, digamos, dar valor agregado a estos productos y utilizarlos, además, en formulaciones. Nuestro curso de cannabis medicinal de procesamiento se enfoca en estos dos grandes grupos que he señalado allí, lo que tiene que ver con poscosecha y luego procesos de manufactura. El soporte que damos desde la Universidad Nacional, al menos desde el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, pues parte, precisamente, de esto. Entonces, hemos trabajado ya algunas cosas alrededor del secado, alrededor de la winterización, de la destilación y es ahí en donde podemos o estamos viendo que se pueden hacer mejoras importantes en el proceso para hacerlo mucho más eficiente y mucho más productivo. Entonces, permítanme mencionar algunas ideas de algunas de estas etapas. Como ya lo mencionaba César, pues en extracción y en separaciones avanzadas se va a enfocar un poco la intervención de la doctora Diana Powers en la segunda parte del webinar. En la etapa de corte, secado y molienda, pues básicamente lo que se hace es, cuando se decide cosechar, entonces se corta la planta de cannabis o desde el tallo, pues la parte superior, más o menos 30 centímetros. Se inicia allí entonces la eliminación de hojas azucaradas y de partes extrañas que no tengan un contenido elevado de cannabinoides. Y lo que es tallo y flor como tal, que es lo que más interesa, se someten a un proceso de secado en donde básicamente el tiempo y la temperatura son las dos variables más importantes para lograr un secado óptimo. Esto tiene como propósito, entre otras cosas, pues detener la formación de moho en la planta y además prevenir la degradación de los compuestos farmacéuticos activos que estén allí presentes. Y además, pues tiene como objetivo eliminar algunos pigmentos no deseados, algo de cloropila, ya mencioné lo de detener la formación de moho y sobre todo eliminar humedad o retirar humedad de tal manera que se logre estar en valores por debajo del 8% para poder tener una materia prima disponible para ir a la extracción. Y luego pues vendrá la molienda que tiene como propósito generar unas partículas muy finas, como estamos viendo aquí en este par de fotografías de un tamaño uniforme y que estén listas para la extracción. La idea de que sean partículas muy finas, pues es que haya una gran área superficial para que los solventes que entran en contacto con el sólido puedan extraer mucho más fácilmente los compuestos de interés y mejorar entonces el proceso de extracción. Normalmente antes de ir a la etapa de extracción, este sólido que ya se ha secado y que está digamos en partículas finas, se puede someter a una etapa de descarboxilación que como les mencionaba es la etapa en donde se convierten las formas ácidas de los canabinoides a las formas neutras, normalmente liberando pues una molécula de CO2 por acción de la temperatura y en determinados tiempos. Aquí estamos viendo tan solo una gráfica de ejemplo de cómo transcurre la descarboxilación de una muestra y se sigue en función del contenido de la forma neutra del THC y se observa que dependiendo del tiempo y de la temperatura a la cual se opere, pues se obtienen mayores contenidos de THC en tiempos digamos más cortos. Hoy en día pues a nivel industrial se opera más o menos a 130 Celsius o alrededor de entre los 120 y los 140 Celsius esta etapa de descarboxilación para hacerlo en tiempos un poco más cortos y allí pues también se liberan una serie de terpenos de tal manera que algunos consideran que la descarboxilación es una etapa que también se puede llevar a cabo posterior a la extracción y no antes de la extracción. Entonces hay casos en donde la descarboxilación no se hace en este punto sino se hace luego de que se ha hecho la extracción. Hecha la descarboxilación entonces se pasa a los procesos de manufactura y digamos que ahí uno puede agrupar en dos grandes categorías esos procesos de manufactura, lo que tiene que ver con la extracción primaria que entre otras cosas pero no limitada a se puede hacer con fluidos supercríticos sin embargo no es la única alternativa. Entonces luego de la descarboxilación se hace esa extracción normalmente allí se obtienen extractos con un contenido de cannabinoides de alrededor del 50% pero además hay varias ceras y grasas allí que deben ser retiradas. Entonces por eso se somete luego a un proceso que se conoce como winterización que básicamente es una precipitación en frío de estas grasas utilizando como solvente etanol y a muy bajas temperaturas por debajo de los menos 40 Celsius en algunos casos y luego de un tiempo esas grasas y esas ceras que se han precipitado se filtran para sacar luego entonces un aceite winterizado que se somete a una etapa de rotovaporación en donde lo que se quiere es eliminar el etanol que se utilizó aquí en la winterización y después de la rotovaporación pues ya se tiene una resina cruda un full spectrum con una composición del 75% aproximadamente de cannabinoides ahí ya hay un producto pero si uno quisiera hacer un refinamiento digamos adicional de ese producto para generar otro tipo de subproductos o cosas entonces ya viene el procesamiento secundario en donde también hay varias tecnologías disponibles digamos una de las que más se menciona es la destilación de recorrido corto short path distillation o la destilación molecular también en donde se obtiene otra fracción de terpenos que es bien importante y en donde se obtiene un destilado que es rico en cannabinoides alrededor del 90% también ya susceptible de ser comercializado como o de ser utilizado como producto pero vienen luego entonces etapas posteriores en donde ya se pueden obtener aislados allí hablamos entonces ya de separaciones avanzadas una de ellas es la cromatografía de partición centrífuga de la cual también vamos a tener una charla en nuestro curso de cannabis de procesamiento de cannabis de un experto ecuatoriano también cromatografía preparativa hay diferentes alternativas entonces para poder obtener aislados ya o cristales prácticamente de CBD con purezas del 99.9% entonces digamos que a pesar de que son varias operaciones o unitarias y varias etapas de separación hay dos que son bien críticas una de ellas pues está asociada a la extracción en la extracción como les mencionaba hace un momento pues hay varias técnicas de extracción con solventes las tres digamos que se identifican claramente hoy en día son la extracción con fluidos supercríticos principalmente utilizando CO2 la extracción alcohólica principalmente utilizando etanol y la extracción con hidrocarburos también es muy reportada hay tecnologías emergentes como la extracción enzimática teniendo en cuenta que hay diferentes alternativas lo que nosotros hemos propuesto es un análisis comparativo con expertos en diferentes tecnologías tecnologías que nos van a mostrar cómo se trabaja con supercríticos cómo es la enzimática, la alcohólica y entonces pues esto va a realizarse con el acompañamiento básicamente de expertos en el sector industrial de diferentes lugares del mundo de Grecia, de Estados Unidos tendremos también el soporte de Diana desde Canadá entonces allí digamos que hay bastante interés porque la extracción pues es el corazón diría yo de esta etapa o de esta sección de procesamiento de cannabis otra etapa que es muy importante es la destilación digamos que uno la puede llamar de manera general como destilación al vacío el propósito de operar al vacío es poder remover el oxígeno que podría generar oxidación en el producto pero además pues este tipo de compuestos y de extractos son muy termosensibles entonces por esa razón es necesario operar a vacío porque sus puntos de ebullición son bastante elevados entonces lo que vamos a ver también o lo que uno va a encontrar es que hay diferentes tecnologías de destilación dependiendo de la sensibilidad térmica del producto dependiendo de la viscosidad y vamos a ver entonces cómo en realidad se clasifican los equipos de destilación qué es en realidad destilación molecular qué es destilación de recorrido corto qué es un evaporador de película descendente y cómo se pueden utilizar en diferentes etapas del proceso para mejorar la calidad del producto bien eso es digamos a grandes rasgos como les digo pues ahora Diana va a hacer un poco más de énfasis en la extracción y en algunas separaciones avanzadas entonces luego digamos de que se hace o que se estudia el procesamiento otra etapa importante está relacionada con el control de calidad de corrientes y digamos de productos para el control de calidad entonces pues lo que más se reporta aunque no es lo único pero lo que más se reporta son análisis cromatográficos diferentes tipos de técnicas cromatografía de capa delgada de gases y cromatografía líquida HPLC todas con sus ventajas y con sus desventajas con las posibilidades entonces de identificar más o menos compuestos aquí entonces también creemos que es importante conocer lo que se hace en la industria y esto lo haremos con un experto de CleverLibs que nos va a contar un poco acerca de cómo llevan a cabo ellos su control de calidad en planta, en la empresa y también vamos a mostrar una charla del departamento de farmacia de la Universidad Nacional del profesor Jorge Ariel Martínez que nos va a contar un poco acerca de qué cosas se pueden hacer con cromatografía de gases con cromatografía líquida y que se están trabajando allí en el departamento de farmacia ahora, ¿qué tenemos nosotros en el departamento de ingeniería química y ambiental y cómo digamos podemos colaborar con investigación con asesoría y con consultoría para este sector de cannabis medicinal? conectando un poco con lo que acabo de mencionar de control de calidad entonces tenemos equipos de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas que es importante para la identificación del sinnúmero de compuestos que hay en la planta de cannabis o que se producen en la planta de cannabis que ustedes saben se estiman en más de 500 cromatografía líquida HPLC que también es una técnica como ya lo mencioné bien utilizada en este aspecto además de estos equipos de análisis tenemos equipos para dar soporte en las etapas de proceso entonces tenemos la posibilidad de hacer estudios de destilación molecular digamos en pequeño a nivel de laboratorio que le permitan a uno tomar decisiones acerca de cómo manejar esta operación cómo lograr que se obtengan productos con determinada distribución de compuestos y tenemos equipos estos equipos este equipo por ejemplo es único casi que en Latinoamérica hay muy pocos para determinación de equilibrios líquido-vapor que le permiten a uno desde un aspecto muy técnico definir entonces cómo es esa distribución de los compuestos en las fases que se dan en la destilación y cómo es posible entonces lograr la mejor separación también tenemos equipos para dar soporte en lo que tiene que ver con extracción extracción con solventes y la etapa de secado ya sea a través de etapas de secado directo o de secado al vacío en donde también pues hemos encontrado que es importante poder ya empezar a recuperar desde esta etapa algunos compuestos de interés y evaporadores de película descendente que también es una técnica que se viene ya digamos visualizando como una alternativa para la remoción del etanol que se utiliza en la etapa de winterización porque se logran tiempos de residencia muy cortos y pues todo recuerden pues está enfocado a proteger el producto y de no exponerlo a altas temperaturas o dentro de tiempos prolongados entonces por eso ese interés de esa tecnología y bueno además de lo que podamos ofrecer desde el punto de vista de infraestructura pues tenemos desde el punto de vista de la formación entonces este curso virtual de procesamiento de cannabis medicinal de la teoría a la práctica que ustedes pueden acceder a él y si quieren pueden obtener la información en este preciso momento si escanean este código QR los va a llevar al sitio web de la facultad de ingeniería en donde les va a mostrar el brochure del curso con el contenido que vamos a desarrollar en este curso de 48 horas dividido en 5 módulos ya he hablado pues básicamente de lo que va a contener más o menos cada módulo aquí en particular en el último módulo que hemos llamado como de otros tópicos vamos a tratar un poco el tema del manejo de residuos y el aprovechamiento de varios de las corrientes de producto que se obtienen en el proceso para generar energía explorar un poco la parte de cosméticos la parte de materiales ¿sí? y para ello entonces el curso va a estar soportado tanto en conferencistas nacionales como internacionales digamos vamos a tener aquí conferencias muy importantes de este profesor que es el profesor Jerry King de Estados Unidos él es un profesor jubilado de la Universidad de Arkansas con más de 50 años de experiencia en plantas medicinales y en extracción el profesor Philip Jagger que viene de Alemania o que pues estará desde Alemania hablándonos un poco de la separación de compuestos bioactivos y la doctora Diana Powers que nos va a acompañar ahora en un momento y quién mejor que ella para hablarles de su experticia y de la forma en que nos va a acompañar en el curso y también vamos a tener un soporte importante de varias empresas la empresa Polko Bucci que va a hablarnos de cromatografía preparativa y que además son digamos los inventores de la roto evaporación entonces nos van a hablar un poco de su tecnología Chemtech en Estados Unidos que nos va a hablar de destilación molecular Gilson que es una empresa creo que con sede en Ecuador si mal no recuerdo en este momento que nos va a hablar de cromatografía de partición centrífuga Clever Leaves que ha colaborado con varios de sus expertos para contarnos algunas etapas del proceso y para darnos la charla sobre potencial medicinal del cannabis Aratinga representado por la doctora Powers de quien nos va a hablar en un momento y Metcolcana que también nos va a contar un poco sobre tecnologías de extracción y sobre la botánica entonces pues están todos invitados a participar en nuestro curso de procesamiento de cannabis medicinal la pregunta de siempre pues cuánto cuesta tiene un costo base de 1.700.000 pesos pero pues como lo estoy colocando allí hay varias opciones de descuento en particular quiero resaltar que gracias al apoyo y digamos a este convenio de colaboración que estamos desarrollando con la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal Industrial todas aquellas personas que vengan referidas por la Cámara Colombiana van a tener un 10% de descuento es decir que los invito que ahora apenas acabe el webinar escriban para que lo refieran y puedan obtener ese descuento todas las asistentes pues van a tener una certificación obviamente emitida por la Universidad Nacional de asistencia al curso y esa certificación se logra cuando se asiste a un porcentaje superior al 80% del número de horas estipuladas para el curso entonces esa es la invitación y ya pues para concluir vemos como hay un crecimiento fuerte e importante de la industria del cannabis medicinal tanto en Colombia como en el mundo y digamos que identificamos por qué se ha generado ese interés vemos que las etapas de procesamiento de cannabis tienen una serie de operaciones unitarias que deben diseñarse y especificarse de acuerdo a las necesidades del proceso y que hay mucha oportunidad para mejorar esta operación o toda esta sección de procesamiento de cannabis para contarles también entonces que el departamento de ingeniería química y ambiental está en la capacidad de proveer asesoría científica y tecnológica dentro de los expertos de nuestro grupo de investigación está por ejemplo el profesor Ignacio Rodríguez que tiene mucha experiencia también en extracción con fluidos supercríticos tenemos el soporte también de profesores de ciencias que nos pueden colaborar en este grupo para dar una asesoría muy completa y finalmente pues como les mencionaba invitarlos a inscribirse al curso muchas gracias por su tiempo y entonces quiero darle ahora la palabra a la doctora Diana Powers y cualquier cosa pues no olviden pueden contactarse conmigo o a través de la cámara o directamente para definir detalles adicionales gracias y bueno pues Diana te deseo la palabra buenos días para todos es para mí un honor poder estar acá muchas gracias por la participación de todos en este webinar lo que vamos a cubrir hoy va a ser muy muy general generalmente yo tengo una charla de dos horas como de overview en general y ya como un curso mucho más más grande que estamos diseñando con un college acá y ahora con la universidad nacional de 40 entre 40 a 50 horas el curso de acá y bueno de la nacional entonces es va a ser como un overview muy muy general voy a pasar algunas slides bien rápido no sé si ya ya pueden ver mi pantalla sí ya ya estamos viendo pantalla si la puedes agrandar mejor por favor ok ya ya están viendo el full screen aún no ahora sí perfecto ok ok bueno primero como voy a comentarles un poquito yo que estoy haciendo yo soy de Colombia yo hice mi pregrado en la nacional en ingeniería química y me vine a Canadá a hacer la maestría y el doctorado hace ya varios años y más o menos hace cuatro años empezamos la empresa de extracción de botánicos tenemos una planta piloto aquí de extracción con fluidos supercríticos y todos los procesos de purificación para hacer separación de ceras destilación en short path destillation filtración bueno todos los procesos generales no separaciones avanzadas pero para eso tenemos proyectos con universidades uno de los principales es con la universidad de Alberta con la profesora Marleny Saldaña ella es una especialista a nivel mundial también en fluidos supercríticos estamos haciendo un proyecto de separación de terpenos especialmente del lúpulo que es también de la familia de la canabacea donde está el cannabis y bueno estamos trabajando con otros proyectos y también ofrecemos consultorías aquí a las empresas que están haciendo las plantas de extracción para hemp aquí se divide en dos áreas que es el hemp industrial hemp y el cannabis cannabis es más que todo los que crecen cannabis entre comillas que son más o menos es el que crecen en las greenhouses y lo que es industrial hemp ya son los cultivos por fuera que los hacen a nivel industrial en cantidades enormes de tierra acá el hemp se ha utilizado aquí por muchos años para la semilla como nutricional aunque tiene una gran cantidad de omegas y para la fibra para construcción de materiales con la fibra que da ahora entonces hace dos años se empezó la legislación para poder utilizar las flores y las hojas del hemp para la extracción de CBD entonces en el último año ha habido como un boom en la construcción de plantas a mayor tamaño para la extracción de CBD del hemp industrial en esas entonces más que todo donde estoy ofreciendo asesorías a varias empresas especialmente con extracción supercrítica y bueno ahorita hablo un poquito en más detalle por qué con la extracción supercrítica entonces la idea ahorita es como hablar un poquito de la extracción y hablar un poquito de los equipos muy brevemente entonces como ya lo mencionó el Profibán generalmente se divide yo divido como la extracción el proceso de cannabis como en cuatro cajas principales lo que es el pre-tratamiento extracción purificación y separaciones avanzadas bueno volviendo al proceso entonces voy a enfatizarme un poquito más en la extracción con fluidos supercríticos entonces aquí como que muestro el diagrama de flujo con la extracción de fluidos supercríticos entonces tenemos primero lo que es la parte de secado la parte de reducción de partícula almacenamiento también que va a ser muy importante las condiciones en cómo se almacene para evitar oxidación para evitar que se dañe la la materia prima y también que no haya crecimiento de bacterias después viene la extracción la remoción de sedas la descomposición la reacción de descomposición que es lo que se llama la descarboxilación aquí una cosa antes de seguir con esto es la parte de descarboxilación es un proceso que se puede hacer en diferentes partes es una etapa que se puede hacer en diferentes partes del proceso entonces se puede hacer antes de la extracción a la planta o después de la extracción ya lo que es el extracto se puede hacer el extracto antes de remover las ceras o el extracto después de remover las ceras desde una visión práctica yo lo recomiendo hacerlo después de la remoción de ceras porque ya se tiene menos extracto y entonces en vez de tener un montón de hornos para descarboxilar toda la planta ya se tienen simplemente los hornos para descarboxilar algo que es mucho más menos en peso menos más reducido que es el extracto después de la remoción de ceras ¿en qué va a impactar en el proceso si se decide hacer la descarboxilización antes o después de la extracción? entonces por ejemplo en la extracción supercrítica lo que hay que tener en cuenta es cuando nosotros descarboxilamos cambiamos de la forma ácida ya la forma en vez de CBD a el ácido carboxílico a CBD y esto lo que hace es un cambio en la solubilidad entonces va a haber un cambio en la cantidad de de extracto que se puede obtener con la extracción con fluidos supercríticos o en general con otras extracciones también se dice que la la parte no ácida los componentes no ácidos tienen un poco una mejor solubilidad en CO2 entonces para compensar por eso generalmente cuando se hace la extracción sin descarboxilar se utilizan unas presiones un poquito más altas por ejemplo 30 megapascales entonces si se va a comprar un equipo que uno diga bueno voy a hacer mi descarboxilización después de la extracción para comprar el equipo tengo que asegurarme que el equipo puede llegar a una presión alta lo suficientemente alta para tener buenos rendimientos y pues no afecta realmente esa parte del proceso entonces es cuestión de mirar cositas en esa área después de eso viene la la destilación al vacío inclusive la descartboxilización se podría hacer después de la destilación al vacío pero igual igualmente es mirar entonces cómo afecta la sububilidad cómo afecta el fraccionamiento de las de las el fraccionamiento de la separación de los diferentes caravanoides y en otras metodologías de destilación por ejemplo en la el spinny man destilación que es un poco diferente en el cual el extracto se tiene está en el en el boiling flask en el en el contenedor de 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 está un poquito más de tiempo ahí va ocurriendo descarboxilación al mismo tiempo que que se va destilando entonces ahí también igualmente viene la parte de diseño del proceso de decir bueno se descarboxila solto en ese momento o cuánto descarboxilo o cómo va a ser mi diseño de proceso y también la parte de hacer los ensayos pilotos preliminares ya ya se tienen las fracciones ricas en los cannabinoides una fracción rica en CBD otras fracciones ricas en THC y si ya no quiere la forma más pura en términos de 98 99% es cuando yo no viene a hacer la parte de la separación cromatográfica que son las columnas columnas fijas donde se utilizan los solventes y lo que hace es que las columnas va a retener en diferentes áreas a los diferentes cannabinoides y a medida que se va haciendo la extracción con un insolvente determinado en la columna los diferentes cannabinoides se van a obtener a diferentes tiempos y bueno están ahí todos los detectores entonces también dependiendo de cómo se selecciona el proceso se seleccionen los tiempos en los que se van a recoger las fracciones se obtienen la pureza de los cannabinoides la parte de cristalización y si pues si se requieren ya los cristales ok miremos cuánto tengo de tiempo cinco minutos miremos un poquito la parte de extracción con fluidos supercríticos no voy a no voy a no voy a mirar la parte de conceptos principales aquí es como para dar un ejemplo de cómo es un diágeno de flujo en un proceso industrial esto viene de una planta de barjas donde tienen extractores cuatro extractores de tres mil litros para extracción de lúpulo ok no sé por qué aparecen las rayitas y bueno lo que tenemos aquí es el extractor principal donde se hace todo se carga el material tenemos la bomba de alta presión entonces la bomba de alta presión lleva nuestro lleva nuestro el CO2 a la presión que se requiera dependiendo también del botánico que se ponga ahí si es cannabis pues dependiendo de la variedad también va a cambiar la presión generalmente se maneja entre 25 a 30 megapascales y entonces ahí pasa el CO2 disuelve todos los componentes activos y de ahí se va a los separadores en los separadores entonces generalmente para el cannabis se utilizan dos o tres separadores en el separador uno generalmente es donde se va a tener la fracción principal en el separador uno es donde se va a tener la fracción principal y ya viene lo que es el separador donde salen otros componentes dependiendo de las condiciones que uno seleccione para sus separadores ahí es donde se puede inclusive hacer fraccionamiento de los terpenos nosotros aquí hemos hecho ya varios ensayos y logramos tener terpenos separados de la extracción principal entonces esa es otra potencial que se puede hacer con la extracción con fluidos supercríticos dependiendo de las condiciones de extracción y de los separadores se separan lo que es la fracción con canabanoides y ceras y la fracción de los terpenos si se lleva algo de agua en el durante la extracción por medio simplemente por barrido no porque se disolvió en el CO2 sino por barrido en el flujo generalmente esa agua va a salir en el separador 2 o en el separador 3 ¿Cuáles son ventajas de extracción con fluidos supercríticos? pues hay varias ventajas una de las que no se conocen mucho es a las condiciones con las que se hace extracción con fluidos supercríticos generalmente toda la parte de microbios prácticamente no hay organismo viviente que sobreviva a las condiciones de supercríticas de CO2 no hay oxígeno altísima presión entonces la parte generalmente es como un proceso casi de esterilización en donde el extracto sale prácticamente sin bacterias aquí hicimos unos análisis de gel lice donde le medimos donde le medimos los microbios a nuestros extractos y prácticamente no tenía nada prácticamente era bien bien limpio ¿qué más? la otra ventaja es que no se utiliza solventes entonces no hay que pensar en bueno cómo se van a recuperar los solventes y se van a ver trazos de solventes en la extracción la parte de metales pesados también es importante generalmente los metales pesados están como en la matriz sólida de la planta entonces generalmente no se van a pasar al extracto sino se van a quedar en la matriz sólida entonces esa también es una ventaja porque no se van a llevar metales pesados en el extracto eso de pronto viene un poco más importante también durante el tiempo de vida del proyecto porque para lo que yo lo que me he enterado hablando ya con personas que tienen aquí harta experiencia en años creciendo el hemp y es que dicen que el hemp es una planta acumuladora entonces que durante cuando se siembra hemp por varios años se van a acumular metales pesados en la planta porque es como que limpia entonces cuando se va a hacer la extracción hay que tener cuidado ya después de varios años si la cantidad de metales pesados inclusive pesticidas van a estar más altos en la planta por esa característica de la planta entonces si tenemos un método de extracción que ayude como a mitigar esa parte de acumulación es una ventaja también para el tiempo de vida del proceso este es como el diagrama de flujo del piloto que nosotros tenemos acá generalmente así sea el piloto pequeño o un piloto más grande o ya para las aplicaciones industriales el proceso es prácticamente el mismo entonces tenemos lo que es el tanque que almacena el CO2 la bomba dos extractores los extractores generalmente dependiendo del diseño pero realmente no operan simultáneamente sino opera uno a la vez y la idea es que mientras va operando uno entonces se carga y se descarga el otro entonces se opera uno estamos cargando el otro extractor y luego entonces se cambia apenas se acabe una extracción se cambia a extraer en el otro extractor y esa es una ventaja para hacer un proceso que es batch más o menos semicontinuo porque vamos cambiando extractor a extractor ya vienen los dos separadores ahorita también tenemos la opción de tener tres separadores para obtener el extracto si queremos hacer fraccionamientos de terpenos separar el agua de rastre ese es el piloto que tenemos acá tenemos dos extractores de 10 litros y dos separadores hemos hecho pilotos de varios botánicos y generalmente hacemos eso hacemos toda la optimización de variables determinar en qué momento paramos la extracción tiempos de extracción flujo toda la colección de datos introducción a modelos técnicos económicos y determinar la factibilidad del botánico para extracción hay equipos de todos los tamaños equipos pequeños bueno inclusive equipos más pequeños hay equipos que son de laboratorio que manejan 200 gramos o bien pequeñitos para hacer la parte más que todo de investigación científica ya cuando se va a hacer la parte de investigación aplicada vamos equipos un poco más grandes de 10 litros 20 litros los equipos ya pilotos como el equipo que tengo de 20 litros y ya equipos más como una escala entre piloto industrial 50 litros o 100 litros y ya los equipos ya industriales grandes estamos hablando de 200 litros para arriba y aquí son fotos del tipo de equipos bueno creo que ya casi se nos acaba el tiempo aquí pues simplemente para mostrar entonces un poco los siguientes procesos que viene la parte de separación de ceras realmente se hace con etanol está también hay equipos pilotos equipos industriales con la con la precipitación de las ceras es importante aquí voy a mencionar y es que generalmente se hace con temperaturas de menos 40 grados han sacado unos equipos que los hacen a temperatura ambiente y incluyen las filtraciones filtros de prensa y muy seguramente se va a requerir un sistema como de microfiltración cuando se hace a temperatura ambiente no todas las ceras se van a coagular entonces van a quedar pedacitos de decirlo pedacitos van a quedar trazas de ceras y la cantidad eso hay que verificarla también con la parte de pilotos entonces cuando le ofrecen a uno un equipo a temperatura ambiente hay como que pensar bueno no lo hago criogénico me ahorro en energía pero cuántas ceras realmente estoy removiendo cuántas ceras me están quedando al final de mi producto eso me va a afectar otros procesos como la destilación si hay muchas ceras en la destilación se van a formar espumas y la destilación va a ser se va a poner bien complicada entonces pues es como mirar si se puede más la parte de pruebas pruebas pilotos si realmente es un proceso que va a servir aquí es como queda el producto después de la remoción de ceras se ve bien oscuro pero cuando uno lo mueve realmente se ve como color oro este es el extracto de las ceras las ceras son bien pegajosas y esa es una de la parte de los residuos que hay que mirar qué aplicación se le va a dar la parte de descarboxilación ese es uno de los temas que vamos a trabajar en el curso con la nacional ya miramos un poquito eso pero ya la vamos a tratar en detalle cuando miremos en el curso y creo que ya se me está acabando el tiempo entonces bueno la destilación esa también se va a cubrir en el curso es importante mirar en detalle las condiciones de proceso temperaturas que se van a manejar en la destilación en este caso en el short pad destilación temperaturas de pared temperaturas del condensador interno las presiones temperaturas de los condensadores aquí en la mitad para separación de terpenos y cuántas veces se va a hacer cuando el short pad destilación tiene solo una etapa como el de aquí generalmente lo que se hace es se recoge la fase pesada que salió y vuelve y se pasa por el destilador una, dos o tres veces dependiendo de la concentración que uno requiera este es el equipo que tenemos acá también es un equipo piloto podemos manejar tres o cinco litros por hora dependiendo del material y pues aquí vemos el rosadito aquí adentro es el condensador interno la pared es una chaqueta con aceite de calentamiento y hay que definir qué temperaturas se van a usar en cada una de las partes este ya es un equipo industrial de short pad destilación y bueno estos son dos diferentes cromatógrafos que hay para la cromatografía industrial ya lo veremos en detalle en el curso que se va a hacer los cristalizadores bueno esta parte me la voy a saltar que también es importante tener el process engineering la ingeniería de procesos para hacer el diseño de la facilidad y que no vaya no vaya terminando no gastando más simplemente porque no hizo el diseño adecuado si no compro un equipo bueno ahora compro otro equipo y ya ahora compro otro equipo y al final tengo que comprar un montón más de equipos porque no así muy brevemente disculpan que me tocó pasar algunas diapositivas así muy rápidamente pero igual si tienen algunas preguntas las resolveremos y pues ojalá nos podamos encontrar en el curso de la nacional la información va a ser muy valiosa la inversión vale completamente la pena para así poder evitar más dolores de cabeza cuando se están haciendo el proceso y el diseño y lo digo aquí con la experiencia que se ha vivido aquí en Canadá y es que se hicieron muchas cosas por trial and error y han habido muchos dolores de cabeza en las empresas entonces recomiendo enormemente que realmente consideren que se escriban en el curso y nos vemos ahí Diana muchas gracias increíble esta intervención al igual que la del profesor Iván Gil ha sido de mucho provecho para todos nuestros participantes y aquí tenemos listas dos preguntas para ustedes muy específicas la primera la hace Iocarlo Vásquez él pregunta ¿qué diferencias en la pureza puede tener el hacer la cristalización a partir del destilado con respecto a cristalizar después de la cromatografía? el que quiera responderla estamos atentos voy a hacer un comentario rápido y es la cristalización va a depender mucho de la concentración de tu material inicial entonces si tu material inicial tiene 80% de CBD no sé cuántos serían tus cristales pero no van a ser cristales del 99% si tu empiezas con un material que es del 99% pues ya obviamente vas a tener cristales completamente puros también depende del proceso de cristalización cómo lo manejes y lo que es digamos después de la cromatografía la parte de cristalización realmente yo lo recomiendo a las personas con las que hablo es ¿cuál es el objetivo de la cristalización? ¿es porque mi cliente me está pidiendo cristales o simplemente porque he visto que el proceso me requiere cristalización y yo les sugiero a muchos que hablen directamente con el cliente está bien si les doy un destilado un producto un aceite al 98% o requieren los cristales por una aplicación específica y no empezar a hacer los procesos sin realmente mirar cuál es el producto que el cliente y el mercado les está pidiendo perfecto profe ¿algo que agregar? no está muy bien creo que la experiencia de Diana es muy completa al respecto y está bien la respuesta perfecto Alejandra García nos hace esta pregunta ¿cuál es el presupuesto en todos los equipos involucrados con fluidos supercríticos y extracción con etanol y cuáles son los principales proveedores? gracias eso también es para ti Diana el presupuesto no te puedo dar un número porque eso depende es de la capacidad entonces si me dicen vamos a extraer una tonelada al mes a 10 toneladas al mes el presupuesto va a ser completamente diferente entonces depende es prácticamente dependiendo de la de la escala de la escala con la que se va a hacer en la extracción con fluidos supercríticos a medida que la escala es mayor que el equipo es más grande se reducen los costos enormemente la cantidad de extracto y eso lo miramos en los modelos económicos técnicos y económicos la cantidad de extracto que obtienes con un equipo grande te paga la inversión en cuestión de meses entonces ahí uno empieza a mirar bueno realmente ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿cuánta materia prima requiero? ¿y dónde va a estar mi retorno de inversión? de la parte de etanol ahí es un poco tricky en el sentido de los equipos generalmente se dicen que son más económicos pero la cantidad de etanol que se va a gastar en el tiempo a largo plazo va a ser enorme va a ser mucho más grande entonces hay que tener en cuenta uno bueno voy a gastar muchísimo más en etanol durante el tiempo de vida de mis extracciones la recuperación del etanol va a ser mucho más costosa y dependiendo del cliente igualmente si se está pensando en las buenas prácticas de manufactura en mercados europeos o algo así generalmente ese etanol no se puede reusar a menos que no solo se destile pero que tenga otro procesamiento para eliminarle todos los rastros que tenga de la extracción y ese va a ser otro costo en otro equipo bien significativo entonces hay simplemente que tener en cuenta como esas otras cosas que a veces no se no se piensan cuando se están comprando los equipos aunque los manufacturers los suppliers tampoco las dicen ¿quiénes son los suppliers? hay muchísimos en Estados Unidos hay varios suppliers ahorita de CO2 yo también los colaboro a mis clientes a conseguir los equipos de CO2 yo aquí tengo un equipo que es manufacturado en China y funciona muy bien generalmente es el que yo recomiendo por precio funcionamiento eficiencia pero hay muchas opciones perfecto Diana muchas gracias para el profesor Iván por acá nos pregunta Cristian los estudiantes de la UDA ¿qué descuento tienen teniendo en cuenta que son universidades públicas y romanas? sí nosotros hemos establecido para cualquier universidad estudiantes de cualquier universidad diferente de la universidad nacional un 50% de descuento en la inscripción para el curso entonces digamos que también es un muy buen descuento desafortunadamente no podemos hacer más allá digamos de lo que hacemos con estudiantes de la universidad nacional porque ese beneficio sí es exclusivo para UN pero de otras universidades el 50% es un muy buen descuento para el curso que estamos ofreciendo entonces con mucho gusto bienvenidas todas las universidades públicas y privadas las públicas hermanas obviamente así es profe bueno por temas de tiempo el resto de preguntas a consideración de nuestros panelistas van a ser respondidas en en la en el curso que se va a llevar a cabo en el mes de agosto les recordamos que toda la información la pueden solicitar al correo electrónico del profesor Iván o a través de la página web www.camarac3.org que de hecho si ustedes van a tomar el curso y están interesados en adquirirlo y ser parte pueden escribirnos a comunicaciones arroba camarac3.org y nosotros podemos enviarlos como referidos hacia la universidad obteniendo un 10% de descuento por ir referidos por parte de la C3 así mismo quiero recordarles las redes sociales de la cámara pueden encontrarnos en instagram y twitter como arroba cam cannabis col y en linkedin como cámara colombiana de cannabis medicinal e industrial semanalmente estamos publicando noticias y actualizaciones sobre la industria en nuestra página web www.camarac3.org le doy paso a César Díaz para que nos haga una retroalimentación y sobre todo nos recuerde que otras cosas podemos ver a través de la cámara y sobre todo que otros beneficios podemos adquirir a través del curso que vamos a dictar muchas gracias bueno gracias gracias a los profesores a la doctora Diana y al doctor Iván por esta interesante conferencia por compartir con nosotros sus conocimientos muy interesantes creo que aquí todos los que participamos nos llevamos un buen aprendizaje quería resaltar en la parte inicial cuando el profesor Iván hablaba y mostraba como ya en algunas universidades y en algunos centros educativos a nivel mundial ya se empiezan a ver especializaciones sobre el tema del cannabis medicinal y el cannabis industrial recordamos y tal como lo ha notado el profesor Iván es una gran oportunidad para el país es un mercado creciente no a la velocidad que algunas veces los inversionistas ni las empresas quisieran pero todos los estudios que se hacen a nivel mundial unos la curva de crecimiento está más inclinada que en otros pero todo lo que coincide es en el crecimiento del mercado y en las oportunidades y yo creo que Colombia debe aprovechar esas oportunidades teniendo especialmente el capital humano en toda la cadena de valor nosotros tenemos afortunadamente unas experiencias en sectores productivos tan importantes como el café como el banano como las flores como la palma que seguramente podemos retraer hacia esta industria universidades y centros académicos tan importantes como la universidad nacional que han visto en este sector una oportunidad de investigación y aprendizaje y realmente rescatar lo que creo que nuestros dos conferencistas hoy lo anotaron transversalmente hay que tener buenas prácticas es una industria que al final vamos a tener unos grandes competidores a nivel mundial y creemos que Colombia debe ser reconocido por sus buenas prácticas aquí hemos trabajado y se ven trabajando con el Incontel y con otras y con otras entidades en ojalá lograr los estándares colombianos en la producción comercialización y transformación del cannabis medicinal industrial creo que al final los los consumidores mundiales van a reconocer estas buenas prácticas en toda la cadena de valor entonces invitarlos tal como lo han hecho a que participen en el taller que se ha propuesto pero también a que nos sigan acompañando con sus ideas y con sus participaciones y con sus visiones acá es importante los emprendedores los investigadores los empresarios que todos nos compartan su punto de vista porque hay que trazar una ruta que en la que nadie esto es un sector nuevo en el que nadie puede decir realmente que solo lo puede hacer por eso es la importancia de los gremios que tal como C3 venimos trabajando en esto esperamos que participe en el taller en el cual seguramente pueden ampliar mucho más la doctora Diana y el doctor Iván pueden ampliar sus conocimientos y seguramente va a ser de gran interés para todos ustedes agradecerles infinitamente que compartan con con cerca de 100 personas que tuvimos hoy de asistentes realmente teníamos una limitación de 100 asistentes y creo que algunas personas lamentablemente no nos pudieron acompañar pero miraremos a ver cómo este webinar lo colocamos en nuestras redes nuevamente gracias a todos gracias a Mónica que acompaña de comunicaciones de C3 y a ustedes el profesor Diana la profesora Diana la doctora Diana investigadora lo mismo que el profesor Iván y un especial reconocimiento de la Universidad Nacional por estos espacios no sé profesor Iván me gustaría que usted cerrara con un saludo y ya despedirnos y agradeciéndoles a ustedes la paciencia que han tenido se nos corrió un poquito el tiempo pero creemos que ha sido productivo sí César muchas gracias nuevamente por la invitación en nombre de la Universidad Nacional en nombre de la doctora Diana y mío por invitarnos a participar en este interesante webinar veo en el chat un montón de inquietudes y de preguntas muy interesantes y que seguro vamos a poder discutir digamos con mayor profundidad en el curso además sacar provecho como lo mencioné hace un momento del buen número de expertos que vamos a tener en las diferentes áreas y que de seguro van a poder ayudarnos a responder todo este tipo de inquietudes que no tienen otro propósito que impulsar la industria nacional y sobre todo pues que seamos fuertes para poder competir en el mercado todos muy invitados entonces a participar en nuestro curso de procesamiento de cannabis nos pueden contactar a través de la cámara de comercio de la cámara colombiana perdón de cannabis medicinal industrial y también a través de mi correo electrónico que ya lo había escrito en el chat pero lo repito nuevamente y de gilse arrobaunal.edu.co también estoy en linkedin y allí constantemente estoy publicando información referente a lo que hacemos en la universidad la investigación el curso entonces con mucho gusto estaremos abiertos a recibirlos en nuestro curso en nuestra universidad y apenas pase esta época de confinamiento los esperaremos también como lo mencioné en mi charla para el diplomado que ofreceremos en el futuro y que será digamos una oferta de formación mucho más detallada y que permitirá ya formar profesionales que puedan dar soporte a esta industria en el país muchas gracias nuevamente y que tengan un feliz día sí gracias yo digamos siempre se me olvida darle agradecimientos a algunas personas que nos han acompañado obviamente agradecerle a los miembros de nuestro gremio que hayan estado algunas empresas miembros de C3 nos están acompañando igualmente algunos medios de comunicación que generalmente medios de comunicación especializados en este tema algunos estudiantes de la universidad nacional que también han estado presentes y bueno reiterarles a todos ustedes que estos espacios simplemente tienen como el único objetivo que tenemos es poder transmitir algo de información y conocimiento nuevamente feliz tarde a todos ustedes y como siempre esperamos que todos nos autocuidemos especialmente en estas dos o tres semanas que indican que vamos a tener un alto riesgo en las ciudades buena tarde a todos ustedes y muchas gracias hasta luego gracias hasta luego a todos adiós Diana chao a todos chao a todos chao a todos